¿Qué tal amigo televidente? Hoy me va a tocar darte y compartir recomendaciones qué hacer en caso de que tú decidas salir en tu vehículo y tomar precauciones para evitar algún daño ya sea a tu vehículo, a las personas que van en el vehículo o a terceros. Lo más importante que debes saber al momento de salir y utilizar tu vehículo es tomar las medidas necesarias que puedan ser como los niveles de aceite, el líquido de freno, la presión de las llantas y sobre todo las herramientas que pudieran ser de gran utilidad para algún tipo de imperfección o sobre todo un daño mecánico que puede recibir o percibir tu vehículo. Importante también que conozcas amigo televidente que cuando salgas lleves consigo tu póliza de seguro pero no solo basta que la lleves sino que revises que esté vigente ya que se ha tomado en cuenta que muchas personas al momento de tener algún tipo de accidente al momento de guardar la póliza que contrataron no supervisaron realmente si contaba con el número de motor la vigencia y si realmente correspondía al vehículo asegurado de ahí la importancia de que verifiques que esté vigente y que concuerden con los datos que tú proporcionaste y que sean en referencia a tu vehículo contratado. Dada la importancia del transitar en carreteras federales hace tres años se reformó la ley de caminos, puentes y autotransporte federal que contempla la obligatoriedad de las personas al transitar por carreteras federales y contar con un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil? Te explico. Es una protección que la persona que maneja un vehículo enfrentará y tendrá como elemento a su favor en caso de ocasionar un daño o una afectación a un tercero. Y esto puede ser en sus personas, en su inmueble o en su caso daños ocasionados a la carretera federal como puede ser al asfalto o los señalamientos. Esto te protegerá realmente tu seguro de responsabilidad civil. Pero algo muy importante, si no cuentas con un seguro de responsabilidad civil, ocasionas un accidente en carretera federal, además de los daños que vas a ocasionar y sobre todo lo que tienes que tú cubrir, tendrás que pagar una multa que oscila por encima de los 3 mil pesos por el simple hecho de no contar con tu póliza de seguridad de responsabilidad civil. De ahí la importancia que tú investigues, cotejes con las compañías de seguro en relación a los seguros básicos estandarizados, estos seguros básicos que son de bajo costo, que te permiten a ti adquirir una póliza de seguro que va desde 600 pesos con un solo pago anual. Ya no tendrás que realizar pagos extras. Esto es un beneficio para ti y sobre todo para evitar una afectación real a tu patrimonio. Asimismo, es importante que conozcas que al transitar en carreteras administradas por Capufe, te otorgan un talón o un ticket, que esto te permite tener como referencia que aparte del servicio que estás contratando, va inmerso un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué ventajas tiene de contar con este seguro de responsabilidad civil y que conserves el ticket? Bueno, que en caso de que tú tengas algún daño, un siniestro, ya sea por grava suelta, baches en el pavimento de la carretera de Capufe, o bien semovientes a través de que transitan en la carretera federal y hayan ocasionado un accidente a tu vehículo, ese ticket te va a permitir reclamarlo y sobre todo que la compañía de seguros se haga responsable de los daños que ocasionaron a tu vehículo o incluso a los pasajeros que van contigo en el vehículo. Evita, por lo tanto, transitar a un exceso de velocidad, verifica realmente utilizar el cinturón de seguridad y sobre todo respetar los señalamientos de la carretera. Esto realmente evitará realmente que tú tengas algún accidente y sobre todo inicias en el esquema de la cultura de la prevención. Recuerda, la educación financiera es tu ganancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!